Madre mía, ¿qué quieres? Pero que no, que no seas tan pequeño, solo mírate en el reflejo ¿Cómo que mira, mira el reflejo? Hola guapo, ¿qué haces a estar tan guapo? Y, míralo Pancho, ¿no sabes que eres tú mismo? ¿Y tú quién eres? Pero como que otra vez que aquí estoy Mira, ¿sabes qué? Vas a herir conmigo Mira niña, no me estés molestando Yo no voy a ir con una desconocida Porque lo primero que me dije, mi papá fue Pero que bien la he pasado hoy La verdad, estoy acá en el jacuzzi Almorcé un pescado vegano Muy delicioso También estuve acá disfrutando de la piscina con Kata Nada pude arruinar esta tarde Chicos, nada de nada Así que voy a disfrutar un poco más ¿Kata? Por un demonio, lo que faltaba Nos tenemos que ir ya ¿Cómo que irnos ya? ¿Qué dices? Sí, lo han pasado como cinco días ¿Cómo que cinco días? Pero Kata, por favor Si solo han pasado como cuatro días y veintitrés horas No, ya, ya se pasó Juan, ya nos tenemos que ir antes de que venga los recesionistas No, por favor, Kata No me quiero ir Estas fueron las mejores vacaciones de mi vida He comido mejor que nunca Pero no te preocupes Otro día tomaremos otras vacaciones Ya nos tenemos que ir Bueno, Kata Pero antes de irme ¿Puedo intentar tirarme a la piscina desde acá? Bueno, aunque... ¿Ya? ¿Tú crees que llegue? Pero no hagas eso Es muy peligroso Ay, Kata ¿Cómo va a ser peligroso? Si se ve que puedo llegar de un salto mortal triple, creo No, Juancho Eso está muy lejos ¿Cómo que muy lejos? Si están aquí nada más Mira, mira No, Juancho Ay, Kata Mira, mira ¿Sabes qué? Los chicos ahorita mismo están dejando su like Para que yo me tire Todo el mundo grita ¡Juancho! ¡Juancho! A ver, a la una Ay, es que me lo pido No lo hagas hacer, ¿eh? Ay, tranquila, Gata Que soy un profesional saltando A la una Ay, no A las dos Y a las... ¡Ah, ya voy! ¡Ah, ya voy! ¡Juancho! ¡Por abajo en las escaleras! Ay, detrás de estos tigres Trigo en un trigo ¿Y moriste? Por desgracia, sí Pero sobreviví Ay, en serio ¿Por qué me duele tanto la cabeza? ¡Juancho! ¡Juancho! ¿Qué te pasó? ¡Te me salió la cabeza! Ay, niña ¿Quién eres? ¿Por qué me estás mirando así? ¡Ve para allá! Dame mi espacio ¿Cómo que te haces? ¡Juancho! ¡Te has golpeado! ¡Juancho! ¡Quieta! Te voy a llamar a la ambulancia ¿Qué eres? ¿Qué? ¿Flaca? ¿Qué nombre tan raro? No, flaca No, Kata ¿Cómo no te acuerdas de mí? ¿Kata? No lo sé, niña Ahorita no estoy para que me moleste Me duele mucho la cabeza ¡Ay, te golpeaste muy fuerte! ¡No, Joancho! ¡No te puedes ir a ningún lado! Oye, pero ¿Dónde estoy? ¿Qué hago acá? ¡Tremenda piscinota! Pero si es el hotel ¿Qué hotel? Sí, el que hemos estado reciente ¡Ay, te golpeaste tan fuerte en la cabeza Que se te olvidó todo! ¡Qué extraña eres, niña! A ver, ¿dónde está mi papá? Que lo he perdido ¡Papá! ¿Dónde estás? ¿Papá? ¿Papá? Sí, papá Dijo que iba a ir por cigarrillos Algo así No sé ¡Ay, no me digas! ¿Papá? Pero sí Sí la he visto hace cinco minutos Niña ¡Ve para allá, por favor! ¡No me estés molestando! Ay, estas niñas de hoy en día Son bastante extrañas Yo la verdad es que no recuerdo muy bien Dónde estoy A ver ¡Pero, Joancho! ¿Qué quieres? ¡No te puedo dejar sola! ¿Qué quieres ahora? Lo raro fue que eso ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Cómo sabes que soy Joancho? Porque te conozco ¿Tú no ves raro que te hagas chocado contra el suelo? ¿Chocado? ¿Contra el suelo? ¿Cómo que choqué contra el suelo? ¡Me caíste! ¿No te acuerdas de que te tiraste de aquí arriba? ¿De dónde? ¡Ey, mira! ¿Qué es esto? Pues eso es de tu cabeza ¿Quién eres? Y dale con eso ¡Otra vez se terminó! ¡No! Tengo que buscar ayuda ¡Joancho, ven! ¡No te puedo dejar sola! Me duele mucho la cabeza ¿Cómo que sola, niña? Deja de confundirme Ay, no me duele mucho la cabeza Voy a... Están ahí por aquí No sé qué me está pasando ¡Me puedes dejar solo, por favor! ¡Pero te puedo dejar solo! ¡Que te va a pasar algo! ¿Qué me va a pasar algo? Dice... ¿Quién eres? Otra vez se te vio... ¡Joancho! A ver, a lo mejor tengo que hacer algo Para que recuerdes quién soy Buena, niña Tú déjate de cosas Yo voy a ir a otro lado ¡Oye! ¡No, no te vayas a otro lado! ¡Te conozco muy bien! ¡Tú no sospeches de mí! ¡Te voy a llevar al parque Donde nos conocimos! ¡No! Y además que tú eres muy grande Yo tengo dos años ¿Me puedes dejar tranquilo ya? ¡Oh, mía! ¡Oye, pero! ¿Qué quieres? ¡Pero que no! ¡Que no estás tan pequeño! ¡Sólo mírate en el reflejo! ¿Cómo que mira, mira? ¡Hola, guapo! ¿Qué haces acá tan guapo? ¿Y? ¡Míralo! ¡Mancho! ¿No sabes que eres tú mismo? ¡¿Y tú quién eres?! ¡Pero cómo que otra vez que aquí estoy! ¡Mira! ¿Sabes qué? ¡Vas a herir conmigo! ¡Mira, niña! ¡No me estés molestando! ¡Yo no voy a ir con una desconocida! ¡Porque lo primero que me dijo mi papá fue! ¿Quién soy? ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Mancho! ¡Ay, Wancho! ¡Te voy a tener que llevar al hospital! ¡Cada vez que te mire más tú! ¡Ya mismo ni vas a saber quién eres! ¡Agué conmigo! ¡No! ¡A ver! ¡Eso! ¡Ven conmigo! ¡Vamos por aquí! ¡Ojo eres un bebé! ¡No vas a sentir caso! ¡Porque yo te voy a cuidar! ¡Agué, abá, abá! ¡Agué, abá! ¡Voy a abrir una boca! ¡Mancho! ¡Mancho! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¡Vamos! ¡Vamos al hospital! ¿Y al hospital por qué? ¡Niña! ¡Mira! ¡Te siento que me dejes en paz! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¡No entiendo nada de lo que está pasando aquí! ¡Creo que voy a ir al parque o a otro lugar donde pueda, no sé, como recostarme! ¡Me duele mucho la cabeza! ¡No entiendo! ¿Hola? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Pero... ¡Mancho! ¿Qué estoy? ¡Ah! ¿Quién eres? ¿Y cómo sabes mi nombre? ¡Me encanta! ¡Me te conozco perfectamente! ¡Te acabas de caer y acabas de perder la memoria! ¡Mira! ¡Ven conmigo! ¡Te voy a meter algo por aquí en medio de la carretera! ¡Yo nunca te he visto, rata! ¡Lo siento! ¡Déjame tranquilo! ¡Ven conmigo! Bueno, ¿a dónde vamos? Vale, ven ¡Ah, bueno! ¡Está bien! ¡Voy a seguirla! ¡Es el aldeano! ¿Eh? ¿Francisco? ¿Francisco? ¿Francisco eres tú? ¡Sí, Francisco! ¡Guacho! ¡Tú este aldeano no conocen de nada! ¡Y él tampoco! ¡A ver, al aldeano, vete por ahí! Oye, ¿pero por qué le pegas al aldeano? ¿Por qué? No sé, estoy enojada. No sé cómo te se ha ocurrido tirarte desde allá arriba. Estas niñas de hoy en día sí están bastante raras. Mira, niña, creo que tu escuela queda por allá. Yo me voy por aquí. ¡Nos vemos! ¡Pero si no te vas a venir conmigo! ¡Por qué ahora no! ¿Y contigo? Pero voy a ir yo contigo si jamás te he visto. Mira, tira para allá, niña. Ay, yo sigo buscando... ¿Será que habrá algo para el dolor de cabeza? Como que me duele mucho. No sé qué me pasó. A ver, ¿qué es esto, eh? ¿Esto de aquí qué es? ¡Mira! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué está pasando? Ay, Dios mío, me siento... ¡Me siento muy raro! Pero bueno, no pasa nada. A ver si encuentro a mi papá por aquí. A mi mamá. Que creo que mi mamá estaba por aquí. Oh, no, no está... ¡Cuánto! ¡Uy! ¡Te voy a subir a la fuerza! ¿Subir a la fuerza en dónde, mujer? ¡Acá! ¿Y tú cómo te llamas? Soy Chatecita, mi hija. Te acabas de perder la memoria. ¡Si te hagas mi caso! ¡Súbete al coche! ¡No, urraca, no quiero! ¡Déjame tranquilo! ¡No, urraca, súbete al coche! ¡Ay, me están secuestrando! ¡Socorro! ¡Me quiera la puerta! ¡De ahí no te sales! ¡Vamos a ir al hospital! ¡Ayuda! ¡Te vas a recuperar! ¿Por qué te has caído y te has hecho daño? Cada vez se te lian mal las cosas, aunque no sepas quién son. ¡Ayuda, por favor! ¡Socorro, me secuestran! ¡No, no te estoy secuestrando! ¡Te estoy llevando al hospital! ¿A qué hora llegamos al colegio, mamá? ¿Qué? ¿Mamá? ¡Mella, no soy tu mamá! ¿Tú quién eres? ¿Y qué haces? ¡Andame en un coche! ¡No, este no es el coche del colegio! ¡No! ¡No puedes ser! ¡Ay, no! ¡Por donde saliste! ¡Ay, no, no! ¡Otra vez me golpeaste! ¡Estás bien! ¡Ay, madre de Dios! ¡Ay! ¡Mira, ven, acompáñame! ¡Vamos a sentarnos! ¡Ay! ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Pero... El cielo es azul, el rojo... Los cielos y los mares son amarillos. ¡Ay, no! ¡Te quedaste peor de lo que estabas! ¡Ay! A ver, a lo mejor algo... Oye, ¿el coche está fuera de esto? ¿En el hotel? ¿La llama? ¡Oh, mira! ¡Un pájaro! ¡No es un pájaro! ¡Es una llama! ¿Cómo que una llama? ¿Y qué haces ofreciéndome cosas, mamá? ¡Me dijo que no le recibiera cosas a desconocidos! ¡Niña, tira por Dios! ¡No! ¡Pero que yo soy tu amiga! ¡Oh! ¡Hola, guapa! Oye, pero mírate... ¡Ese cuerpito y esa corbata! ¡Y esos ojos que me llevas tan bonitos! ¡Ves, te debo decir algo! ¡No, es mí! ¿Qué, qué, 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 qué pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasó? ¡Ay! ¡Qué, qué eres! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Me estás asustando! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Aldeana, por favor! ¡Esta niña apareció detrás de mí! ¡Sin decir nada! ¡Socorro! ¡Ayúdenme, por favor! Yo no te voy a ayudar con nada. ¿Tú qué crees? ¡Tienes ganaradas! ¿Quién eres tú? ¡Ay, Juancho! ¡Teníamos que irnos ya! ¡Pero, pero irnos para dónde! ¡Si yo no te conozco! ¡Ay, ya sé qué voy a hacer! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Catano. Ah, vale. Vale, vale. ¿Cómo que vale? ¡No me recuerdas! ¡Ay, creo que me voy a sentar un rato por aquí! Tranquilo. ¿Y Juancho, ¿te acuerdas cuando jugábamos juntos en la pelota? ¿Quién eres? ¡Soy Cata! ¡Esto que mira! ¡Un balón de fútbol! ¡Ay! ¡Ay, pero no es de fútbol! ¡No, no! ¡Aguén a los gestos! ¡Oye, niña! ¡Aguén a los gestos! ¿Sabes a qué hora llegará ahí, mamá? Llego esperando a la calle un buen rato. ¿Cómo que tú, mamá? ¿Y tus papás a qué hora llegan? Pues, no sé. Están en casa, pero... ¡Ay, Juancho, tenemos que ir al hospital! ¡Se me ha perdido el hilo de lo que íbamos a hacer! ¿Al hospital? ¿Pero para qué quieres ir al hospital? ¿Estás enferma? Porque te has golpeado tú la cabeza. ¿En serio? ¿Me he golpeado la cabeza? ¡Ay, en verdad! ¡Me estás riendo! Pues sí, pues tenemos que ir, así que súbete al coche. Y dale con eso. ¡Ay, otra vez! ¡Pues para el otro lado! ¡Porque no sabías el caso! ¡¿Qué voy a hacer?! A ver, según esto, si es el periódico. ¡Oh, mira qué casa más bonita! La verdad que está bastante bien. ¡Oh, mira esta azul! ¡Está preciosa! ¡Y un banco! ¿Dónde estoy? ¡Qué susto! ¡Ay, qué voy a hacer! ¡A ver, espera un momento! Ok. ¡Qué niña más rara, la verdad! ¿Quién es ella? ¡Acaba de ver a alguien corriendo por ahí! ¡Pero qué será! ¡Mírala! ¡What?! ¿Qué ha hecho esa niña? ¡Madre de Dios! ¡No! 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 ¡¿Qué estamos haciendo?! ¡Muy bien, coche! ¡Ahhh! ¡Me van a atropellar! ¡Ah, no! ¡Me atropellaron! ¡Pero cuéntame coche! ¡Oye, qué coche más bonito tienes! ¡Ay, no! ¡Macho, estoy mal! ¿Qué? ¡Ya no sé qué voy a hacer, guacho! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay una niña tirada en el suelo! ¡Que creo que le pasó algo! ¡Ya no me pasó nada! ¡A ti te pasa algo! ¿Hola? ¡Vámonos! ¡Pero no, no, no! ¡No me quieren atropellar! ¡Socorro! ¡Es un arroba a niños! ¡Es un arroba a niños! ¡Ayuda! ¡Míganse adelante! ¡Míganse adelante! ¿Y por qué hay otro coche aquí? ¡Ay! 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 ¡Me atropellan! ¡Socorro! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos a pasar por ahí! ¡Miren! ¡Una piscina! ¿Qué es esta piscina aquí? ¡Alba! ¡Desclavado! ¡No! Ok ¡Ay no! ¡Que no se ha de nadar! ¡Macho sale ahí! ¡Macho! ¡Macho sale ahí! ¿Por qué me golpeas? ¡Oye niña! ¡No me golpees! ¡Para! ¡Me atropear! ¡Que tú no se ha de nadar! Bueno, ni si entonces no sabía nadar con dos años ¡Por favor! ¡Quiero algo de comer! ¡Llevo esperando aquí ya una hora para que coma! ¿Esto es lava? ¿O no? ¡No, no! ¡No es lava! ¡Es algo de vegetal! ¡Pero! ¿Qué es eso tan horrible? ¡Yo quiero carne! ¡¿Qué?! ¡Pero tú eres vegano?! ¿Ve... ¿Vegano? ¡Sí! ¡Con lo que me gusta a mí la carne voy a ser vegano! ¡Mira! ¡Traeme una chuleta con arroz! ¡No, Juancho! ¡No te voy a traer eso! ¡Y una chuleta con arroz, por favor! ¡Tómatelo vegetal! ¡Mira! ¡También traeme una pizza con arroz! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo esto en la mano? ¡Pacho cómetelo! ¿Qué hago aquí? ¿Quién eres tú? ¡Soy Cata! ¿Cómo que Cata? ¡Mira, niña! ¿Sabes qué? ¡Déjame tranquilo! A ver, voy a seguir investigando por aquí a ver qué hay. ¡Oh, mira qué bonito! Esto está... ¡Oh, unas escaleras! A ver, me subo por aquí. ¡Oh! ¡Un jacuzzi! ¡Madre de Dios! Esto... ¿Qué haces? Yo me voy. Yo renuncio. Vale. ¡Pacho, ya verás tú si vas al hospital o no! Yo me voy. ¡Oye, niña, espera! ¡Antes de nada se te olvidó una cosa! ¿Qué? Esto. Pero será para ti. Ay, me duele mucho la cabeza. ¿Por qué será? Tengo algo acá. A ver, tócame el chichón. Que sí, que te has caído y no me dejas llevarte al hospital. ¿Por qué no me haces caso de una vez? ¿Cómo que hacerte caso? ¿Y por qué tengo que hacerle caso a un desconocido? Ah, pues haz lo que quieras, ¿sabes? Si te duele la cabeza, que te lleve otro. Dale, de acuerdo. ¡Hasta luego! Ay, qué buena niña, la verdad. Estuvo muy divertido. No, ni siquiera fue lo que me hice. A ver, me voy... ¡Ey, miren, una piscina! Me voy a tirarse clavado a la piscina. A ver, me voy a tirarse clavado a la piscina. ¿Quién soy? ¡Ay, Pancho! ¡Dale, te lo que te puede llegar con la piscina! ¡Ocho! ¿Cata? ¿Concho, te acuerdas de mí? Pues claro que crees que soy imbécil o qué. ¡Ay, Pancho! ¡Fue horrible! Oye, Cata, me está doliendo la cabeza. Obvio, ¿no te acuerdas que te caíste? Es verdad, estaba en el jacuzzi. ¡Cata, ¿por qué me obligaste a saltar? ¡Alto! ¡Te recuperaste la memoria! ¿Memoria? ¿Pero qué estás diciendo, Cata? Es que tú no caes en la piscina. Tú caíste aquí. O sea, ¿que me he reventado la cabeza ahí? ¡Sí! ¡Madre mía, con razón me duele! ¡Cata, déjame al hospital! ¡Me duele mucho la cabeza! Puedo llevarte al hospital, es que no me hacía casa. Y me preguntaba quién era yo y toda esa cosa y estaba toda triste. ¿En serio todo eso pasó? ¿Sí? ¿Qué extraño todo esto, güey? No, no pasa nada. Tú llévame al hospital rápido. ¡A ver, pon ese coche ahí! ¡Dale, ponlo, ponlo! ¡Ay, sí, no te va acá! ¡Dale, dale! ¡Ahí está, perfecto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, Cata! ¡Vamos, vamos! ¿A dónde vamos? ¡No, no empieces! ¡No empieces! ¡Dale, llévame, llévame, llévame! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!